¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro Bueno, en el vídeo de esta ocasión os voy a enseñar una partida a un juego para MegaCDD llamado Microcosm que es originalmente un juego de FM Towns que fue programado por Sygnosis y salió a la venta en 1993 A partir de esta versión de FM Towns, este juego se exportó a otros sistemas que son en líneas generales la MegaCD, 3DO, Amiga CD32 y PC La versión de MegaCD salió a la venta en Europa y Estados Unidos también en 1993 pero su llegada a Japón se retrasó hasta 1994 de la mano de Victor Entertainment Software Y bueno, lo que nos vamos a encontrar en este juego es un shooting up en tercera persona muy al estilo de Space Harry y demás juegos de esa índole pero con la diferencia de que en esta ocasión vamos a estar como dentro de un cuerpo humano somos como una especie de que tenemos que salvar a un humano así que serán como pasillos bastante estrechos donde vamos a tener que ir eliminando a los diferentes enemigos escribiendo sus balas son escenarios así como en 3D pero FMV de vídeo y que tiene todo un estilo muy bueno, está muy bien realizado gráficamente es un juego bastante espectacular es bastante difícil, también un juego difícil aunque se maneja muy bien es difícil porque es un juego difícil no es por injusto ni por mal control porque tiene un control muy bueno vemos perfectamente a los enemigos y a sus proyectiles pero es un juego de estos que hay que ser muy rápido hay que tener buenos reflejos bueno, es un juego muy divertido también es uno de estos juegos que leí mal las críticas de él pero para mí no entiendo por qué porque es bastante bueno en mi opinión no es una obra maestra no es de los mejores UtenApps del sistema pero está muy bien y creo que merece la pena que lo probéis bueno, eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo dadle a me gusta si ha sido así comentad lo que opináis del juego suscribíos a mi canal visitad mi blog MundoRetroGaming y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós Gracias. 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 Sector 1, do you see anything yet? Negative command. There's nothing going on over here. All sect, maintain your positions. You, make sure Sector 4 is clear. Yes, sir! Sector 3, what is the status in your area? All clear. Sector 3, check ground level area. Hey, I see something. Whoa! Get this thing out of here. You're too close. Robot gun moving into position now. I see something short. It's a complete angle. It's just outside the plane, it's just out of there. It's just down. It's just it. There's no power here. There's no power here. That's a good thing, I guess. It's just down, it's just down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!